Si el monstruo llamado Adolfo Hitler llegó a acumular tanto poder fue, entre varias razones, porque usó la fotografía como medio de propaganda, y para consolidarse como manipulador de masas y casi como mesías. Heinrich Hoffman, su amigo y fotógrafo personal, fue clave en esto. Fue él quien tomó esta icónica imagen cuando Hitler ocupó Francia. Sus fotos también ilustraron libros y folletos. Heinrich se hizo rico rico, compró arte, propiedades y tuvo varios negocios, aunque él afirmó que todo lo logró por sus propios méritos. Y no porque haya estado con Hitler por más de 25 años. Heinrich fue quien le presentó al dictador a Eva Braun, primero amante de Hitler y luego su esposa. Y, aunque Hitler le pidió destruir estas fotos, él las conservó y publicó algunas en su libro de memorias. Hitler aparece ensayando gestos y poses. Quería impresionar en sus discursos tras salir de la cárcel. Pero más que impresionar recuerda a... Hoffman fue condenado a 10 años de cárcel por alta actividad pro-nazi y murió en 1957. ¿Te gustó el video? Comenta, comparte y convírtete en suscriptor. Chao.